Bueno, el tema es informar que debido a las nuevas restricciones, el latatorio municipal que está funcionando a un 30% como dice el decreto provincial, va a seguir funcionando, nada más que en vez de hasta las 22, va a estar hasta las 21 horas. Así que a partir de las 2 de la tarde, todos los grupos bajarán una hora. Explico, el turno que venía de 2 a 3 va a tener que venir de 1 a 2, el grupo que venía a las 3 va a tener que venir de 2 a 3, y así sucesivamente todos los grupos hasta llegar a las 21 horas. Ahora, aquella persona que no pueda venir en el horario que obviamente tiene que bajar una hora, no va a poder entrar en el turno que tenía habitual, por lo menos por esta semana. Simplemente va a entrar una hora antes, pero siempre en el horario de la tarde. La mañana va a estar normal, no hay ningún problema, pero sí a partir de las 2 de la tarde, los lunes, miércoles y viernes principalmente, van a bajar a las 2, y los martes, jueves y sábado también. Bien, los que tienen a las 14 horas, bajan una hora, digamos, todos una hora. Bueno, te quería aclarar que el martes, jueves y sábado, en vez de empezar a las 15, ellos empiezan a las 14, porque los martes, jueves y sábado empezamos con los horarios de 3 a 4, así que, o sea, de 15 a 16, así que ese grupo de los martes, jueves y sábados va a tener que empezar de 14 a 15. Quien pueda ir, va a tener que ir, y el que no pueda ir, lamentablemente va a tener que esperar que pase esta semana y que volveremos al horario habitual. A nosotros el 30% no nos afecta porque es con la gente que estamos trabajando. Desde que se inició, por eso no hemos inscrito más gente y estamos con esos turnos. Cuando se libere, habrá más inscripciones.